Gracias, señor presidente. Venimos a fijar posición negativa, por supuesto, sobre una PNL presentada por el PSOE, cuyo punto de partida es una proeza de memoria selectiva, porque consiguen recordar perfectamente los apartados 1 y 2 del artículo 27 de la Constitución y olvidan totalmente el apartado 3, que resulta ser, oh sorpresa, el que consagra el derecho de los padres a educar a sus hijos con arreglo a sus propios valores. Y es que la izquierda nunca ha confiado en los padres como educadores. Su inspiración filosófica parecería ser la República de Platón, donde no existía la familia y los niños eran educados por el Estado. No en vano la vicepresidencia Calvo nos dijo hace un año que los hijos no pertenecen a sus padres. Por cierto, la obsesión por el adoctrinamiento estatal de la juventud ha sido una constante en los totalitarismos históricamente. Desde las juventudes hitlerianas al Consomol. Recomiendo a sus señorías de Podemos que miren en Wikipedia qué era esto del Consomol. La LOMLOE, recientemente aprobada, persevera en el hostigamiento a la escuela concertada. Ahora bien, la educación concertada es el modelo que en España permite a las familias con menos recursos acceder a una educación no controlada totalmente por el Estado. Por tanto, parece que el ideal de la izquierda en educación es aquello de todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. La frase es de Benito Mussolini. Bien, nos convoca aquí una PNL psicodélica que intenta proteger a los alumnos frente al adoctrinamiento derechista, centralista en las escuelas. La llamo psicodélica porque, obviamente, lo que ha ocurrido en los últimos cuarenta años ha sido un adoctrinamiento sistemático de varias generaciones ya de jóvenes españoles por parte de la izquierda y los nacionalismos. España es el único país del mundo en el que no se puede conseguir un niño, no puede recibir educación en la lengua oficial del Estado en buena parte del territorio nacional. En Cataluña se espía a los niños en el recreo para que no hablen castellano. En el País Vasco, el Olencero riña a los niños y no lo escriben en vascuense. Y en la Galicia, del señor Feijó, las matemáticas son la única materia troncal que se puede impartir en castellano, que se imparte en castellano en primaria. La historia, la enseñanza de la historia es otro de los terrenos favoritos de la izquierda para la manipulación educativa. Yo no me refiero solamente a la imposición de una versión maniquea de nuestra guerra civil, nuestra Segunda República, en el espíritu de sus leyes de memoria histórica. Me refiero también a lo que ha indicado recientemente el sindicato docente AMES sobre cómo se enseña la historia en Cataluña. Se presenta siempre a España como país extranjero, país opresor, y a Cataluña como un país próspero e independiente. Ahora bien, la izquierda también utiliza la educación para adoctrinar en materia sexual. Se está sexualizando prematuramente a los niños, llenando sus cabezas de inquietudes impropias de su edad. Se le está diciendo cosas como que podrían ser chicos atrapados en cuerpos de chica, que todos los varones son maltratadores potenciales, que el amor romántico es una forma encubierta de machismo, es la doctrina calvo sobre la cuestión, y que el aborto no es la destrucción de un ser humano, sino un derecho de la mujer. Y todo esto socapa de prevención del bullying y promoción de la tolerancia, como hemos visto en intervenciones anteriores. La izquierda siempre exige la máxima tolerancia para todos, para todos menos para los padres que no pensamos como la izquierda en estas materias. Los padres que pensamos, por ejemplo, que el amor entre hombre y mujer es la base de la conservación de la sociedad y, por tanto, rechazamos la guerra de sexos. Ustedes, señores progresistas, nos desprecian tanto que quieren robarnos las almas de nuestros hijos. Pero no lo vamos a permitir y para eso ha propuesto Vox el PIN Parental. En Institutos de Móstoles, activistas de Arcópolis imparten cursillos sobre cómo ser gay o ser lesbiana. El programa de educación sexual escolae, que es en parte de Navarra, contiene fichas sobre cómo masturbarse y propone juegos eróticos en preescolar. En el colegio El Pinillo, una drag queen explicaba diversidad sexual a niños de primaria. Y en un instituto de Huercal, Obera, una monitora obligó a un chico y una chica a simular un acto sexual ante sus compañeros. Y, desea más ejemplos, pueden encontrarlos en los libros de Alicia Rubio, parlamentaria de Vox en la Asamblea de Madrid y la gran refutadora española de la ideología de género. Señores progresistas, dejen en paz a nuestros hijos y recuerden que es preferible tirarse al mar con una rueda de molino atada al cuello que escandalizar a esos pequeños.